Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. ¡Suscríbete al canal! Y la red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Nosotros, como nación, felices y contentos, tenemos unos distinguidos visitantes. Tenemos en el país más de 35 cancilleres del área que vienen, están participando en lo que se inauguró hace unos minutos, la reunión de alto nivel de la CELAT y la Unión Europea. Esta es una reunión sumamente importante para el país, anfitrión que es la República Dominicana, que tiene que organizar esta actividad en su calidad de presidente pro-temporary de la CELAT. Desde hoy y hasta el miércoles estarán reunidos en la sede de la Cancillería de la República, en el moderno salón multiuso, los cancilleres de las naciones que conforman la comunidad de Estado latinoamericano y del Caribe CELAT y la Unión Europea. Contará con la participación de, reitero, de cancilleres y jefes de delegaciones de 61 naciones del Caribe, Latinoamérica y Europa. El encuentro que se va a extender hasta el miércoles tiene como fin último firmar el acuerdo de República Dominicana. Esto, el diálogo al más alto nivel, la interacción y la coordinación para el fortalecimiento de la asociación estratégica birracional que constituye la alianza CELAT-UNIÓN EUROPEA. Dentro de los temas que se van a abordar está la crisis política de Venezuela, el proceso de paz en Colombia. Estos van a ser los dos temas principales que se van a tratar en esta reunión CELAT-UNIÓN EUROPEA. A propósito de la crisis política venezolana, ayer esta tomó un nuevo giro, a raíz de la reunión que tenía el Congreso, el Parlamento venezolano, pues hubo una irrupción del grupo pro-gobiernista, pro-chavista, que obligó la suspensión de la sesión por unos 45 minutos. El Parlamento llamó a defender la democracia ante el golpe de Estado parlamentario. Golpe de Estado parlamentario. Señores, al Poder Ejecutivo en Venezuela, ¿no le gustaría que le hagan eso? Entonces, como una separación de los poderes, la gestión gubernamental de Nicolás Maduro debería dejar que el Parlamento actúe. Ya un tribunal se expresó, un tribunal dijo que sería ilegal hacer, efectuar el referendo revocatorio. Es decir, que el señor Nicolás Maduro no tiene nada que temer. Esa sesión de ayer, de alrededor de cuatro horas, suspendida por 45 minutos, por la irrupción de los grupos, de los grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró una resolución de ruptura del orden constitucional de parte del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, la ruptura del régimen constitucional, la ruptura de la separación de los poderes, es lo que se debe declarar, lo que ha hecho el Parlamento en Venezuela. Si se respeta la decisión de un tribunal de que el presidente Nicolás Maduro no sea objeto de la convocatoria al referendo revocatorio, pues deben dejar que el Congreso se exprese, que el Congreso actúe. Dice en la resolución del Parlamento que acordó convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa de la Carta Magna de la Constitución venezolana hasta lograr la restitución del orden constitucional y solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos para el retorno de la democracia. Aunque el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, había mencionado la posible apertura de un juicio político contra Nicolás Maduro, el tema no fue discutido. No obstante, los diputados convocaron a la sesión el martes, sea para mañana, a fin de evaluar la situación constitucional del presidente a quien acusan de tener doble nacionalidad. Y en Venezuela, según las leyes y la constitución venezolana, no está permitido que una persona que gobierne los destinos de la nación tenga doble nacionalidad. Ese elemento no lo sabíamos. Vamos a ver cuál es la otra nacionalidad que tiene Nicolás Maduro. cuando viene a ver ruso, porque estadounidense no va a ser. Cuando viene a ver ruso, cuando viene a ver belga o francés, estadounidense estamos seguros que no va a ser. Esperemos, esperemos entonces que la situación venezolana tome otro rumbo, porque por donde va, por donde va es difícil. Un gobierno que se ha instaurado, que se ha mantenido en base a la asistencia social, que los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Fría encajaron mucho con el sentir popular venezolano, producto de usar los grandes ingresos que recibía Venezuela después de la colocación del petróleo en los mercados internacionales. La danza de los millones del mercado petrolero venezolano, con precios que superaban los 100 dólares por barril, ese fue el dinero que usó Hugo Rafael Chávez Fría en sembrar una semilla que ha germinado, una semilla que ha hecho metátesis, una semilla que ha generado una popularidad asistencialista, asistencialista. Venezuela tiene más de 80 años resolviendo su problema con el petróleo. Venezuela ha abandonado la agroindustria, Venezuela ha abandonado su promoción turística, es una tierra con muchos encantos naturales. Venezuela tiene grandes encantos naturales, tiene una isla que era la más popular en el Caribe en cuanto a interés turístico, me refiero a la isla Margarita. Nadie habla de la isla Margarita, nadie habla de la isla Margarita, nadie quiere ir a la isla Margarita, ¿por qué? Porque Venezuela ha abandonado esto como fuente fundamental de ingresos de divisa y concentró sus ingresos en la comercialización del petróleo, en la comercialización del petróleo. Y para sintonizar con la gente, comenzó una campaña de asistencialismo, si se quiere, exagerado, exagerado. Esa canción del famoso grupo musical de Venezuela, que Modesto, nuestro camarógrafo aquí, escuchó mucho, que se llama, de los Guaraguao, el grupo musical de los Guaraguao, donde decía, en las casas de cartón. ¿Ustedes saben por qué se grabó esa canción? Porque Venezuela, en la década de los 70, como narra la canción, los pobres viven en los cerros, y las casas estaban hechas de cartón, de cartón, como estaba la ciénaga aquí. Entonces, narra la canción, que había el letrero de la Ford Company, en las casas de cartón, donde llegaban las piezas de la Ford Company. Entonces, esas casas de cartón que caracterizó la vieja Caracas, ya no existen, ya no existen esas casas de cartón. Ya los ricos venezolanos, son los que viven en los cerros, los que viven en los cerros. Venezuela ha cambiado, radicalmente. Ha cambiado, pero ese cambio, ese cambio en cuanto a infraestructura física, lamentablemente, se detuvo, producto de que el petróleo, desde hace dos años, tres años para acá, escogió el destino a la baja. Y ha llegado a cotizarse, incluso hasta por debajo de los 30 dólares del barril. Ahora está cotizándose un promedio de 50 dólares el barril, que para Venezuela es muy bajo, porque la extracción y procesamiento del petróleo venezolano, que es uno de los petróleos más pesados, sale alrededor de 34 a 36 dólares el barril. Es decir, que explotando el petróleo a 36 dólares Venezuela pierde. Explotándolo a un promedio de 50 dólares el barril como está ahora, Venezuela apenas puede ganar 15 dólares aproximadamente por barril. Y esos 15 dólares de ganancia se distribuyen de una forma en que al Estado venezolano le queda poco. Entonces Venezuela sigue en estado crítico, en estado crítico con un presidente lamentablemente muy malo, que no ha sabido ser el relevo generacional, que no ha sabido sustituir a un grande, un grande latinoamericano como lo fue Rafael Chávez Frías. Chávez fue uno grande, uno de los grandes latinoamericanos, que lamentablemente Venezuela tendrá que pasar muchos años para poder lograr un nuevo Chávez. Venezuela con una crisis política enorme, porque los partidos políticos tradicionales en Venezuela desaparecieron, quien absorbió el tradicionalismo de los partidos políticos es el Partido Socialista, el partido creado por Chávez, que está perdiendo de una forma trepitosa la popularidad, el impacto en la población. Los partidos que se han creado como emergentes gozan de poca credibilidad en la población. Entonces tenemos una nación que lamentablemente, a pesar de sus grandes riquezas naturales, se mueve a tener una estabilidad económico, político y social por muchos años. Ustedes ven que aquí la República Dominicana, que siempre ha sido solidaria con Venezuela, está lleno de venezolanos, está lleno de venezolanos. Por donde quiera usted encuentra venezolanos, vendiendo arepitas, arreglando uñas a las mujeres, otros delinquiendo, delincuentes profesionales, delincuentes profesionales. Lamentablemente tenemos que darle la mano a aquellos buenos venezolanos que vienen a buscar aquí colocaciones, colocaciones, una carga más para el país, porque tenemos el ingreso ilegal de miles y miles de haitianos, y ahora también el ingreso de los venezolanos. Esos parejeros de Chávez y de Maduro, que exigían visado para los dominicanos, pues a los venezolanos no les exigimos visado aquí, y por eso llegan en masa. En masa llegan a hacer a tal que hacer es doméstico, a emplearse en cualquier casa de familia de clase media alta, en los trabajos propios de la casa, que son duros, que son duros, pero mal pagados aquí en este país. Allá no se paga como debe pagarse el oficio de quehaceres domésticos. Vamos a los consejos comerciales, y regreso de inmediato con más de Al Punto. Mira eso, tomando al volante, piensa que es un gato de siete vidas, y este, manejando con las luces apagadas. Güey, pana, ¿y tú qué crees que eres? ¿Un buciélago hoy? ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? ¿Tú te crees especial? Pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas está llena de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera playa, cerveza, cacao y ron tabaco, merengue, intracorazón es una tierra de primera una tierra generosa una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio generando empleos y progreso. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas Responde de una vez. El presupuesto y ley de gastos público para el próximo año 2017 que está en estudio en el Congreso de la Nación una comisión bicameral de senadores y diputados estudian los detalles los pormenores de este presupuesto y ley de gastos públicos que desarrollará el país ejecutará el país a partir del primero de enero del año 2017. Este presupuesto que como todos tiene muchas críticas críticas solo es defendido por las altas instancias de los gobiernos de turno. Entonces este presupuesto que los médicos los agrónomos los ingenieros los maestros la Universidad Autónoma de Santo Domingo los ayuntamientos todos les reclaman una mayor asignación presupuestal. Se le ha sumado un nuevo elemento las críticas que hacen economistas sectores importantes de la sociedad dominicana que critican que solo un 15% de esos egresos que va a tener el país a partir del primero de enero serán destinados para inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Las inversiones son las infraestructuras físicas y viales las escuelas los hospitales que se construyen. Entonces de eso de un presupuesto del presupuesto del próximo año solo un 26% más será destinado en inversiones de capital. de acuerdo a lo estipulado del presupuesto que cursa en el Congreso de la Nación algunos economistas entienden que el monto para la infraestructura debió haber sido mayor. Dentro de eso me sumo yo. El proyecto establece que para el año 2017 oigan esto el gobierno va a destinar nada más y nada menos que 98 mil millones 98 millones de pesos para inversiones 98 mil millones de pesos para inversiones en infraestructura equivalente nada más y nada menos que a un 15.69% del gasto programado y 526 millones 371 mil millones de pesos en gasto corriente para un 84.30. Si se suma ese 15 más un 84.30 estaremos hablando que esos son los dos renglones fundamentales de los egresos del presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año 2017. La economista Jacqueline Mora manifiesta que del total del gasto de capital solamente educación oigan bien el ministerio de educación se lleva un 19% más de lo que sería en inversión y los ministerios de salud pública obras públicas y de la presidencia tienen casi el 50% estamos hablando de que cuatro ministerios se llevan alrededor del 69% del presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año fiscal. Era necesario dice la economista entrevistada por Diario Libre un incremento del gasto de infraestructura es simplemente un 2% del producto interno bruto. Mora manifestó que en República Dominicana es necesario destinar un 5% del producto interno bruto a gasto de capital lo que significaría inversiones por el orden de unos 180 millones de pesos hay menos mal hay menos mal sin embargo consideró que se debe tomar en cuenta que el fideicomicio de República Dominicana vial puede emitir deuda para invertir en carretera lo cual sería adicional al analizar el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año los montos destinados a gastos de capital corriente la profesional de la economía destacó que es importante seguir invirtiendo en carreteras salud y otras áreas claves para el desarrollo del país además indicó que en la parte corriente antes de seguir aumentando se debe hacer un proceso de evaluación y racionalización del gasto desde la óptica de Amaury Álvarez un analista de la oficina de asesoría consultoría investigación o ASI el presupuesto exhibe que no es un instrumento elaborado pensando en la satisfacción de políticas públicas y o desarrollos concretos sino un tema de distribución de recursos y fondos e instituciones para ser aplicado en actividades políticas nuevamente siempre el presupuesto señores siempre el presupuesto es un ente de discusión nunca estará la población totalmente de acuerdo con el presupuesto y ley de gastos públicos ahora se ha estado muy contento feliz y contento comiendo perdices por el presupuesto de educación que todos sabemos a partir del primer mes del mes de enero del año 2013 se comenzó a aplicar el famoso 4% del producto interno bruto para la educación preuniversitaria lo que ha significado un aumento anualmente importante para el ministerio de educación pero que sucede este 4% del PIB para la educación preuniversitaria es anualmente y anualmente nuestra economía crece lo que significa que esa ley que data del año 1997 establece aumentos anuales para el presupuesto de la entidad que rige el sistema de educación preuniversitaria de la república dominicana lo que significa que a corto tiempo habrá que poner un stop a ese incremento en el presupuesto ¿por qué? porque ahora muy bien está altamente justificado el gobierno del presidente Medina ha sembrado el territorio nacional de infraestructuras escolares nuevas escuelas en prácticamente todo el país no hay un solo rincón del país que no tenga una nueva escuela o que no le ha sido remozada la escuela que posee pero va a llegar un momento que para la inauguración de ese de ese tanda ampliada ya no se van a requerir más aulas lo que habrá que darle mantenimiento a las aulas y se llegará a un tope que no está muy lejos dentro de dos años que se cumplirá con la obligatoriedad de la ley 97 si mal no recuerdo 97-01 que es la ley que establece el 4% del PIB para la educación preuniversitaria se llegará al tope en cuanto a aumento salarial a los maestros que son ahora los mejores pagados de los asalariados del estado dominicano nuestros maestros nuestras maestras pero se llegará a un tope entonces ahí vamos a ver que hace el gobierno que hace el gobierno si mantener el 4% del PIB para la educación preuniversitaria si establecer un presupuesto en base a la necesidad del sistema de educación preuniversitaria del país hay que ver hay que ver porque indudablemente esta ley fue mal elaborada en su tiempo mal elaborada en su tiempo porque no le pone término no le pone término a este proceso entonces se va efectuando una acumulación originaria eso hay que verlo hay que verlo y buscarle solución con tiempo con tiempo para que después no sea objeto de discusiones en el Congreso de la Nación por parte de los famosos activistas sociales que tiene el país por mayor y al detalle por parte de los que quieren pescar en mal revuelto como lo que hoy están llamando a nuestros agentes de uniforme gris a nuestros policías a protestar frente al Palacio del Congreso Nacional por un aumento salarial sabiendo muy bien que la constitución de la República Dominicana establece sanciones a aquellos policías que violenten las normas establecidas de que no deben ser agentes de discordia no deben ser agentes de discordia entonces esperemos que este este llamado a protesta de los familiares amigos y relacionados y los propios agentes policiales pues no se ha escuchado no se ha escuchado pero que a nuestros policías se le aumente el salario se le aumente porque un policía con el con el bajo salario que devenga no puede bajo ninguna circunstancia vivir modestamente no vivir bien sino vivir modestamente se corrió el rumor este fin de semana desde el sábado de que el embajador de Estados Unidos el señor Willy Brewster había cesado en sus funciones que había sido destituido por el gobierno del presidente barato Obama inmediatamente la embajada de Estados Unidos a través de su oficina de prensa respondió este rumor que se hacía correr a través de las redes sociales en todo el país y aclaró que el embajador de Estados Unidos goza de la confianza del presidente barato Obama precisa que el embajador tiene la completa palabra del presidente barato Obama y de la gente estadounidense que no hay problema que hasta enero posiblemente esté tranquilo hay Willis Brewster al frente de la embajada de los Estados Unidos en el país y digo hasta enero porque ustedes saben muy bien que el día 8 del próximo mes de noviembre en pocos días los estadounidenses estarán acudiendo a las urnas para elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta en los Estados Unidos y sabemos muy bien que la preferencia está del lado de la señora Hillary Clinton Hillary Clinton tiene intereses aquí en la isla todos lo sabemos muy en especial en en la vecina república de Haití si gana Hillary Clinton por el partido demócrata no es verdad que va a dejar a Willis Brewster ahí como embajador y si gana el presidente el aspirante a la presidencia Donald Trump mucho menos es decir que esperemos tranquilos que el embajador Willis Brewster concluya con su mandato tranquilamente cuando el presidente o la presidenta de turno de Estados Unidos lo decida el ayuntamiento del distrito nacional en la persona del señor David Collado tuve la oportunidad de escucharlo de viva voz de su viva voz declaró que el ayuntamiento va a someter a quienes lancen basura a la calle eso está bien eso está bien señor alcalde pero ¿por qué tiempo? porque en este país todo es por un tiempo ¿en qué tiempo? va a ser permanente este sometimiento a la justicia de aquellos que embarran que ensucian las calles y avenidas del país pero yo quiero también que se le incluya que se pueda someter a la justicia a las empresas contratistas por parte de la alcaldía del distrito nacional que no cumplen con el sagrado deber de recoger la basura que también se incluya eso que se incluya eso ¿por qué? porque es muy fácil decir vamos a someter a la justicia a aquella persona que lance desperdicio sólido a las vías públicas eso está muy bien huele muy bien pero vamos a ver qué se hace para aplicar esto de manera permanente que el dominicano las dominicanas en sentido general aquí en la cultura de si va conduciendo un vehículo y se le produjo una basurita déjele un rincón de su vehículo espere llegar al primer zafacón y echarlo ahí hasta las botellitas de agua que son altamente peligrosas las botellitas de agua vacías son peligrosísimas porque son las que taponan en los desagües pluviales de la gran capital dominicana eso es lo que entonces eso no se puede lanzar así a la calle eso no se puede lanzar a la calle esperemos entonces que nuestra alcaldía del distrito nacional que le deseamos lo mejor pueda concatenar esfuerzos para hacer de la ciudad capital la ciudad más limpia del continente vamos a la pausa comercial y regreso de inmediato con más de al punto mira eso tomando al volante piensa que es un gato de siete vidas y este manejando con las luces apagadas huey pana y tú que crees que eres un buciélago y tú corriendo tanto que eres un conejo tú te crees especial pero la ley es la misma para todos respetar las leyes de tránsito es respetar la vida una campaña del gobierno de la república dominicana hay una tierra en el caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción siempre ha sido la primera de riquezas estallera de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega es una tierra de primera playa, cerveza cacao y ron trabajo, merengue y un gran corazón la tierra de primera una tierra generosa una tierra de primera ministerio de industria y comercio generando empleos y progreso la vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad prevención es seguridad seguros van reservas responde de una vez el señor chanel rosa chupani director ejecutivo del seguro nacional de salud senasa ha dicho que se presentará en este año el proyecto de modificación de la ley 8701 que rige el sistema nacional de seguridad social aquí en la república dominicana esta ley que tiene varios componentes y como he dicho en otras ocasiones son los los dos principales componentes fueron lo de más rápida aplicación me refiero a lo relativo a la aseguradora de fondos de pensiones AFP y al famoso seguro familiar de salud fueron lo de más rápida aplicación pero no se ha puesto todavía en vigencia plena la famosa atención primaria la famosa atención primaria entonces de este sistema de seguridad social que tiene varias instituciones por el ramo estatal tenemos la aseguradora estatal que es la senasa seguro nacional de salud que dirige el señor chanel rosa chupani tenemos la famosa dida que es la llamada a orientar a los usuarios del sistema nacional de seguridad social que dirige la única directora que ha tenido hasta ahora la ex diputada del partido de la liberación dominicana la señora nércida marmolejo y tenemos la aseguradora de riesgos laborales ARL que dirige el dilecto y apreciado amigo el doctor Elizabeth Matos entonces dice un trabajo que firma mi amiga María Teresa Morel en el periódico El Caribe que pocos afiliados del sistema nacional de seguridad social formalizan quejas ante la vida ustedes saben que situaciones similares se daban con relación a la aseguradora de riesgos laborales y producto de la buena gerencia del dilecto y apreciado amigo el doctor Elizabeth Matos la aseguradora de riesgos laborales ahora es un hervedero de gente que van a reclamar patronos empleados van a reclamar porque se han visto afectados como empresa o como persona entonces entiendo que a la vida le hace falta al sistema la dirección de información y defensa del afiliado de la seguridad social le hace falta promoción le hace falta divulgación de los servicios que ofrece ¿por qué? porque aquí muchas personas incluyendo a un servidor no hemos sentido en ocasiones afectado por la mala aplicación de nuestros derechos como afiliado al sistema de seguridad social de la república dominicana primero los honorables médicos de la consulta privada casi ninguno cumple lo que establece la CISARIR que la superintendencia de riesgos laborales la superintendencia de riesgos laborales establece normas normas pero muchas empresas básicamente del área de la aseguradora de salud aseguradora de riesgo de salud hacen caso omiso a estas reglamentaciones se establece una tarifa para pagar por diferencia a los médicos casi ningún médico cumple aquí con eso en este país casi ninguno se establece también el famoso sistema de la receta la receta el pago de medicamentos muy pocas muy pocas farmacias que aceptan 100% y cumplen con lo que establece esto pero tampoco a la aseguradora de riesgo de salud porque eso va a costa son para tratamiento ambulatorio va a costa de la aseguradora de riesgo de salud tuvo que decidir mediante resolución el consejo nacional de la seguridad social que dirige el amigo Rafael Pérez Modesto de que se ha aumentado de 3 mil pesos que tenía cada afiliado a 7 mil pesos por resolución por resolución pero en la farmacia luego te buscan todos los periquitos habido y por haber para negarte ese servicio nos esperemos que este reportaje que ha preparado María Teresa Morel para el periódico El Caribe pues se toma en cuenta se toma en cuenta por parte de las autoridades de la dirección de información y defensa del afiliado y que más dominicanos conozcan de cuáles son sus derechos de esa ley que data del año 2001 y que como si nada ya es una adolescente tiene 15 años 15 años y como adolescente que es puede tener madurez dice que de más de 3 millones de afiliados al régimen contributivo al sistema de la seguridad social solo 17 mil 353 han presentado reclamaciones en 15 años en 15 años imagínense ustedes si en 15 años se han presentado esas escasas reclamaciones 17 mil 353 pues lo que estamos diciendo es que no tiene razón de ser la vida no tiene razón de ser pero si tiene la razón de ser y cuando el legislador creó aprobó el sistema nacional de seguridad social que se acoge se recoge en la ley 87 01 y creó la dirección de información y defensa del afiliado es porque se necesitaba un estamento de defensa de los afiliados ya sea para exigirle a una ARS aseguradora de riesgo de salud exigirle a la ARS a la